Bueno, comisario, novedades de última hora, ¿qué podemos saber? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están ustedes? Bueno, registramos en el ámbito departamental, precisamente de ayer por la noche, alrededor de las 22 horas, una comisión que surge para calle 19 de octubre y campaña del desierto con motivo de lo que sería una riña en la vía pública. Al llegar al lugar, efectivamente, se contata la presencia de dos masculinos que reñían y discutían en la vía pública, se entrevista también a una femenina mayor de edad, manifiesta ser la madre de ambos jóvenes, quienes momentos antes habían originado una discusión de tipo familiar, trasladándose hacia el domicilio, que culmina con la aprehensión de uno de ellos, mayor de edad, de 23 años, que finalmente es trasladado a sede de la comisaría local, donde queda a disposición de la unidad judicial, por lo que sería una contravención al Código de Convivencia Ciudadana. Artículo 80, que sería un escándalo en la vía pública, precisamente. ¿El otro logró escapar? No, el otro era menor de edad y permanece en el lugar a cargo de sus padres. Una situación familiar complicada, parece, ¿no? Sí, sí, vendría, no salió la primera vez, según manifiesta la misma doña de casa, que se originan este tipo de discusiones, posiblemente vinculadas a problemas también de adicciones de la persona prendida, quien es contenida, bueno, finalmente trasladada al que hace de policía. Bien. Y tenemos un hecho que se entrega de oficio, también del personal policial, que data del día 24, precisamente, cuando el personal policial, a lo largo de las 15 horas, es solicitado en calle Los Constituyentes al 1900, aproximadamente. Allí entrevista a dos femeninas hermanas, de 25 y 28 años de edad, respectivamente, quienes manifiestan de qué momentos antes se habrían encontrado caminando en el sector sur de la ciudad, precisamente en el Parque Loinas, donde una de ellas recibe un tocamiento de parte de un sujeto que se conducía junto a otros dos en una motocicleta, es decir, iban tres en una motocicleta, al pasar por un lateral, realiza un tocamiento sobre la parte íntima y continúa la marcha sin detenerse. Este personal logra realizar una toma fotográfica con su celular a la distancia y, posteriormente, se retira del lugar hacia el lugar donde surge la comisión, es decir, la calle Los Constituyentes al 1900. Al momento que se realizaba la entrevista en ese lugar con las femeninas, inesperadamente, cae una piedra, alguien arroja una piedra, que impacta en el vehículo particular de esta femenina, un Peugeot 208 color blanco y que estaba estacionado allí en las cercanías. Motivo de ello es que se realiza un registro en el lugar, en la cuadra sin observarse a persona alguna, posiblemente haya provenido del interior de un domicilio esta piedra. Por lo tanto, se realizan actuaciones de oficio en la unidad judicial, dando cuenta de ambas situaciones, de lo ocurrido en el parque en relación a la femenina directamente y también por el daño ocasionado al vehículo particular. ¿No se sabe si tienen relación los casos? No se sabe, no tendrían en principio por las distancias, estamos hablando de hechos ocurridos en distintos lugares, uno en el sector norte y otro en el sector sur, que no tendrían conexión, pero está en manos de la brigada de investigación en este momento con directiva de la fiscalía para tratar de establecer la autoridad en ambos casos. ¿Aprovechamos para consultarle por los controles, en rutas, en comunidades, por el tema de la pandemia? Sí, en los controles, los controles de ruta, los sanitarios establecidos en la localidad de Roca, que sigue haciéndose la misma modalidad de siempre, en ruta provincial 2, en la altura de la localidad de Zaira, también tenemos el personal afectado al control las 24 horas en la ruta, también intersección de ruta 12 y 2, precisamente, y en el resto de las rutas provinciales y nacionales que interviene directamente el personal de policía caminera. Y a nivel urbano, de acuerdo a las disposiciones locales de cada municipio y del COE, se están realizando los controles, no es cierto, de comercios, los fines de semana se realiza en la mayoría de los casos, como aquí en la ciudad de Marcos Juárez, control con personal municipal directamente, de forma conjunta, sobre bares, restaurant, y determinando que se ajusten a las medidas y a los protocolos de bioseguridad que han sido establecidos para lo mismo.